La posibilidad de tocar con Luis Díaz en la República Dominicana Maravilloso músico Compositor, ¿no? Tremendo jefe, es un emblema del Caribe Bestia de guitarrista, de compositor Jefe, inolvidable, amadísimo No se pudo traer, por más que intentamos Fueron años en que no se pudo Y él se nos arrancó Ya junto con Marcial ya es el equipo de las grandes ligas Pero dejó una obra maravillosa Sí, con el Mitote ya son ocho discos Y es un trabajo que ya lleva centenar de músicos, Rafa Tenemos base en San Luis Tenemos músicos en Guadalajara Tenemos en Oaxaca, tenemos en Tijuana Tenemos en San Salvador Ahora en Arizona En Cuernavaca tengo un coro Loco, traje por ahí una obra, no sé si va a haber chance Tuvimos presentaciones viernes, sábado, domingo Ocho voces con percusión, una dotación loca, para variar Sí, claro Tamborileada con sax y ocho voces Y todos veinteañeros, actores, bailarines, cantantes muy tremendos Presentamos catorce obras ¿Obra original? Sí He musicalizado obra de León de Greif, de Enrique González Rojo Arthur, música atribuida al príncipe Nesahuacoyo Alguna obra de García Lorca, música de Vallejo Y mayormente cosas nuestras Fíjate León de Greif fue un importantísimo poeta colombiano Fantástico Y creo que a veces fuera de las fronteras de su país Es muy poco conocido, muy poco leído